La revista Seguidilla es una publicación editada por la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore y que recoge todo lo relacionado con el folclore de la región. Con un representante por cada una de las cinco provincias que forman Castilla-La Mancha, son ellos los que aportan el material que se publica. Con edición en Albacete, era Alcázar el lugar elegido por la Federación para su presentación en su resurgimiento. Es una actividad de la Federación que teníamos ya en cartel hace mucho tiempo y la verdad es que nuevamente una revista que desapareció hace un tiempo de nuestras actividades vuelva a resurgir. Pues para nosotros es una actividad que para nosotros es emocionante de volverla a publicar. Los anfitriones, la Asociación de Coros y Danzas, que se encontraban felices de la elección de Alcázar de San Juan para la presentación de Seguidilla, número uno de su segunda etapa. Y agradecer a la Federación Castilla-La Manchega de Asociación de Folclore que haya tenido la gentileza de hacer la presentación de este número uno de la segunda época de lo que es la revista Seguidilla, que haya decidido hacerla aquí en Alcázar. Pues para nosotros la verdad es que es un orgullo. Alfredo Martínez, secretario de la Federación y coordinador de la revista, confía en su continuidad. Esperamos que esto sea la semilla para volver a implantar una continuidad en los números y contar con la colaboración de todos los grupos federados, que esa es la idea que llevamos. La publicación de Seguidilla ayuda a recuperar y mantener tradiciones tan celosamente guardadas por las asociaciones de folclore.